Este morrojo es de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrojo es de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrojo es de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrojo es de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrojo es de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrojo es de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Gracias.